Yo nací para romper el huevo Bienvenidos a mi vlog 237 Televisa presenta Televisa presenta Te voy a decir una cosa Alejandra Alejandro El próximo mes que encendas esa camarita Esa pinche camarita de mierda Yo cobro por salir en tu vlog ¿Tú cobras? Te creías Pusieron tensión A mí me puso tensión ¿Tú creías que yo no venía? Te has podido dar Tremenda Jodía Viene, 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 viene Machito súbela, súbela Cuarta que le pinchó un testículo Coronó, coronó, coronó ¿Cuándo te las hiciste? Me las hice ahorita, normal Por eso que tú las ves tan naturales Ya están en su sitio, están acabaditas de hacer Resisten aguas, huracanes, tormenteras Choques, todo lo que tú quieras ¿Quieres una más arriba que otra? Claro, pero mírate tú la misma A ver si tienes las bolas iguales Hoy nos toca bebecero, baby Estamos cuidando a Marina y a Milo Pero tienes esa boca llena de sushi ¿Tú comes pescado crudo? Porque los nenes quieren comer pollo, pollo papa, esto ¿Y qué quieren comer estos dos? Sushi Sushi Sashimi, pidió un sashimi ¿Cuántos años tú tienes? A mí, ocho años Yo no sabía ni qué era sashimi Estamos en la cancha de los vaqueros Este año compré abonado para venir a joder con el corillo Me voy a encontrar con el corillo que compro abonado conmigo Chequeate la maldita fila Anda al carajo Esto es para buscar los boletos de abonado ¿Qué es Krika? El combo de los vaqueros El número uno Yo estoy aquí obligado ¿Por qué? Porque yo soy de roteo Yo voy a un goinao, papi Yo voy a los mexicanos Que duró tres abonados de aquí Bueno, porque mi pareja es una junkie de Bayamón Su pareja Real G4L Real G4L ¿Y Kike? Cabronado Porque estás encabronado Quique está lleno de mages, cabrón Tu pelo Mira esto, papi Tienes un criadero de Nos están atacando a todos los mages Ya está de valor Yaris está dando puños sola Y tenemos esta fila Y se la grabó Lo que están preguntando Las rodillas de Julián, ¿cómo van? Las rodillas de Julián van bien ¿Te ves bien? Parece que te estás pudriendo de abajo para arriba Me duele Ya no es chistoso Y Julián te acompañando para beber después Yo vine por todos menos Por lo que tiene que ver con los paquitos Julián no viene a los juegos Julián no viene No, no compré abonados La pone en tensión los juegos Yarisel, con que salgas a mirar la fila No significa que nos vamos a mover más rápido, ¿ok? Yo estoy en la pichara viendo si conozco a alguien A colar ese bien cabronca Aparente y alegadamente hay un apagado en todo Puerto Rico Normalmente no grabo el vlog para esta mierda Porque estamos comiendo todos Pero si esto es algo histórico Quiero tenerlo ¿Cómo va el camper? Te alquilo a 50 pesos en la noche en el camper Cojones ¿Tienes planta en tu casa? Tu edificio tiene planta El aire siempre para el golpe de la rodilla Para que no se te amogoye Cuidado Que está dolorido ahí Estamos comiendo con calma Que no le caiga ni mayor caichu Porque arde No hay luz en todo Puerto Rico Y quien compró esta mierda Que de electricidad Todo el mundo mete el dedo ahí Y entonces le damos la vuelta a esa mierda Y el que Eso da corriente Da vuelta Y como que sale alguien con corriente Una ruleta rusa de corriente Ponle el dedo ¡Ahhh! 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 ¡Jajaja! 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 Ponle el dedo aquí ¡Jajaja! ¡Jajaja! El que lo quite da 20 pesos Soy yo ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Me dio a mí! ¡Me dio a mí! ¡Me dio a mí corriente esta mierda! ¡Jajaja! ¡No está bueno que está bueno! ¡Nada está bueno! ¡Jajaja! 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 Te voy a ir a la corriente Como que es una ruleta Ponlo ahí Porque viene la gente ¡Jajaja! ¡Jajaja! Y por cada vez que lo quite es un slap en la cara Jajaja Sí que lo está sacando ¡Jajaja! 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 ¡No me vieron a ir a tomar ¿?! jeание ¿Qué pasó? Esto hay que jugarlo Este trabajo Este va a ser el nuevo juego Del corillo ¿Vas a ver? Estoy cagado Estoy cagado AHHHH ¡Jajaja! 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 No nos estamos entreteniendo Seguiremos en lo que la luz llega que parece que va a llegar en una semana es maría parte 2 que acaba de coger la decoración de ahí para ponérsela a ella y a mí me gusta el lugar y lo que vamos a hacerle que vamos a hacer con producción me preguntó que se podía beber en horas laborables y creo que me estoy arrepintiendo mira quién llega a última hora este es el blog musical cabrón este bro y no ya comimos nos vemos cabrón las gafas de mil dólares es intercambio con el tiempo ya te compran gafas de mil pesos para que lo coja de pendejo pero mil pesos me veo más no me quedan estas gafas no me quedan como me quedan las gafas lo que pasa es que se tiene como la cara vira como me veo fernando chacho con esa nariz las gafas no te lo usen paí mira esto mira esto mira como te estoy hablando I'm going through daddy tell me 30 thousand dollars 30 thousand dollars el inglés de danilo está cabrón pero borracho lo hablo bien cabrón llegó el corillo de curse banquet a casa con una sorpresita vamos a ver, vamos a ver que es ábrete ahí, ábrete ahí, ábrete ahí plácata, chequense la nevera de curse banquet esto es como una mesita pero al mismo tiempo es una nevera y esto va a estar atrás de curse banquet aquí en casa que a los vecinos ya saben a dos pesos, a dos pesos la curse banquet se la voy a dar chequense, vamos a ver si la dejamos ahí o allá pero mira todo esto, eso va con las banquetas ahí bien ready danilo hizo una apuesta con roky, bulbu, parece que es roky perdió y está bien clavado trabajando con nosotros hoy en el programa y estoy cansado ya, y me quedo hasta las 12 porque tengo que hacer TVT 9.4 tú te quedas aquí hasta las 12 es porque me voy a comer y viro porque a las 10 entro hasta las 12 lo bueno es que a ti te pagan estas dos horas, o sea estos doble turnos roky, tratando de venderme ahora te vas a seguir mira a ver esta miel ahora me sigue que hija de puta mira, mira, mira como me sigue que caja de cada hora como tienes cachete grande funciona mejor ahora te trajeron una gallina de palo ahora mismo hay una gallina de palo viva dándole masajes a roky en la cabeza gracias a dios que tengo los odíferos que siento ahora viene el besito, queremos que le deje un beso en la boca dale Michelle, dale un beso, párate Michelle se va a grajiana ahora mismo con una gallina de palo ¿se le paró? ¿se le paró? venga, venga dice que no hace daño que lo que comas comediantes uno se la puede comer como en pincho mira Rocky, quizás te puedes convertir en Spiderman que te pique no me la pongas en la cara no me la pongas en la cara pónmela ahí mismo, ahí mismo mira, 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 verá como no me la pongas en la cara palabras que nunca pensé que iba a decir no me la pongas en la cara no me la pongas en la cara hace tiempo que no tiene algo con tanto pelo encima jame maría ahí hay tres sillas hay como cámaras y mierda esto se jodió ¿qué carajo nos vamos a hacer aquí? yo no te puedo decir todavía Alejandro basta de preguntar la mierda es que como ustedes vean este vlog ya salió en el canal de ella la mierda que me mandó a hacer entonces realmente yo no sé qué puñetas vamos a hacer ¿me debo de cagar? hay bolsas de basura en el piso siento como que voy a vomitar en algún momento ¿voy a vomitar? no sabemos puñetas ¿por qué aquí hay Benadryl? ¿ustedes me van a matar? yo soy alérgico a los camarones no me digan que me van a meter camarones y me voy a meter esta mierda yo te pregunté si tú eras alérgico a algo yo soy alérgico a los camarones está bien Benadryl yo se los mencioné al principio pero para que ustedes sepan Pamela va a estar en mi stand-up comedy realmente tú estás haciendo esto bien por joder porque tú estás nervioso ajá por esta mierda y me estás tratando de poner nervioso amigo de por qué esta se le cae a la boca para el baile está bien caga para el stand-up mira que es la otra víctima que van a joderle yo no puedo creer que ella no va a comer ella acaba de decir que no va a comer ¿por qué tú no vas a comer? no voy a comer porque yo en las otras he comido siempre ¿y esta? esta no porque yo le prometí al corillo que yo no iba a volver a poner a mi salud en riesgo una promesa para la audiencia exacto está cabrón y nosotros que nos jodamos voy a parar de grabar mi vlog porque ahora pues toda esta mierda va a estar grabada en el canal de Pamela ¿nos jodimos? estamos cagados estamos bien estamos cagados como dice Wisin contentos pero felices estamos bien embarrados nos vemos se acaba de unir el corillo del bote nuevamente yo pensé que yo no los iba a ver ustedes no yo tampoco si hay algo que me tiene bien encojonado es que Maru es la estrella del vlog si tú me quitas seguidores a mí me voy a encojonar no tengo vlog tranquilo Maru te vamos a abrir un tiktok pero no estamos gente decente hoy tenemos los niños hoy estoy maria eugenia hoy no es doña maria eugenia el contenido es pg el contenido es pg yo no puedo estar conmigo hasta las doce cuando los nenes se duerman cuando se duermen mira cambia la persona totalmente ahora es que que eso de que te caiga en el ojo sería lo más cabrón Julián se jodió la rodilla y ahora tú el ojo mira una carita feliz así estábamos el sábado así estábamos el sábado esto es el espátula dando bandazo en el bote jose mire el huevo jose mire el huevo no lo distraiga no lo distraiga el coño le cayó allá arriba se le rompió el huevo mira jose mire el huevo jose mire el huevo rompe el huevo rompe el huevo lo dejo claro yo cojo lo tiro Y los papi yo sé esto, lloran así para romper huevo ¡No pude huevo, huevo! ¡Bueno, mira, lo rompí! Me cayó, me cayó el lado Me cayó en la boca Maru, Maru, dale tú, dale tú, dale Le toca a Maru romper huevo Alejense de la mesa Le tienes que meter el huevo en la cabeza, eh Meter el huevo en la cabeza Para arriba Maru, rompiste el huevo ¡Ui, ui, ui! ¡Anda, anda! Maru le diste eso, Canteca Gracias, Maru No vuelvas a romper huevo en tu vida No vuelvo, no vuelvo a romper Que los huevos se tratan con cuidado Maru es muy agresiva con el huevo Ahora tengo que a ti coger el huevo con la boca ¡Dale, dale, dale! Tú querías el huevo con la boca, cógelo Y se lo haces bien Ponle huevo más chiquito, por favor Un huevo grande se ahoga ¡Una! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Yo soy Mexique! ¡Yo soy Mexique! José, vamos, trabaja el huevo ¡Mirad bien! ¡Abre grande! ¡Abre grande! ¡Como anoche! ¡Una! como guinombo que vieja este fue ahora te toca a ti meter el huevo ahí ahora venimos todos los días de semana a coger huevo aquí lo único malo que te van ya que uno termina con un calor cabrón yo estoy sudando aquí papi cuando te tanto huevo sudas porque suda mira que rápido han hecho eso y en el bote te tardaste una hora en hacer una putifarra y lo hiciste mal mañana amanezco hinchado con todo el sodio que me voy a meter la hora todo lo que sobró para llevar Maru tiene ahí un risotto de arroz chino cabrón mañana me levantas mañana te levantas hinchado Maru de dinosaurio estoy hinchado mañana oye mire ya sabes el martes lo que va a comer para el trabajo es arroz chino te quedaste chingada ahí ahí que no te quedes chingada esto es un hasta el dinero esto se bebe ay puñeta no 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 ay no pate mamadio suavecito cabrón suavecito aquí estoy cagado como pueden ver estoy por el río hondo de camino hacia Dorado y estoy de camino a Sant Isabel porque estoy haciendo esta mierda porque llegué hasta San Juan y me di cuenta que dejé mi libreta del stand-up comedy donde estoy escribiendo todos los chistes del show así que tengo que regresar ahora mismo a Dorado a buscar mi libreta para regresar otra vez para San Juan para llegar hasta San hasta llegar a San Isabel lo más mierda del mundo que me ha pasado hoy de hecho si no has comprado los boletos cómpralo por este bulto por este bulto ah y se rompió nuestro espejo quizás es esto mala suerte ya tengo el bulto vamos allá chequense el airbnb chequense esto papi la piscinita la cocina acá mirate el cuartito tenemos la salita y plugutu el cuartito aquí y sube estas escaleritas y hay un rooftopcito y chequeate el rooftop papi plaje chillo frito yo le iba a comer comida perro lo peor del mundo es me cagué la camisa mi camisa parece un calzoncillo blanco que me lo cagué en el mismo medio parece que tengo un calzoncillo chillado en la camisa muy buenos días corillo vamos a terminar de escribir stand-up hoy vamos esa mesita me espera para escribir stand-up y el orden del show está ahora también para hacerlo toda a computadora eso me toma como unas 3 horas 4 horas mañana entonces cojo esto la mañana para escribir Kali es un borrador gigante si le pasas por el lado de la mierda esa lo borra entero Kali no te le pegues que lo borra para los que me van a preguntar ahí está el nombre KAI ROOFTOP VIEW esto es Santisabel vamos a trabajar uno está aquí en el programa y esta 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 es lo que hace es bailar atrás estuviste contenido al revés ya no ha subido un carajo no puedo hacer tantas cosas no puedo hacer es lo que hace es bailar en todo el puto programa cuando tu vas a empezar a bailar en este programa no sé no sé no sé Fernan Fernan baila 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 como tu me vas a ignorar Fernan 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 Kali ya ya el Anita Challenge Michelle contra Yailin ¿qué es? no yo me moví bien esto es una mierda al lado Yailin se movió más cabrón que tú Michelle mira Michelle tú estabas bailando y lo que pareciera que se te iba a salir un peo cabrón jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj ¡Ah!